Hey gente, ¿cómo lo lleváis? Estoy seguro de que todos vosotros conocéis a Xiaomi, y con Xiaomi pasa como con todas las marcas, algunos la aman y otros la odian. A nosotros nos han acusado de ambas, lo que por descarte solo puede significar que estamos siendo objetivos, es decir, diciendo tanto las cosas buenas como las cosas malas. Pero lo cierto es que Xiaomi ya no está como estado. Xiaomi ya no es el tipo guapo y joven que entra a las fiestas a ligárselas a todas, y por todas obviamente me estoy refiriendo a las billeteras. Estos últimos años han aparecido un par de tipos nuevos en el bar que quieren robarle las pibitas. Lo que hoy extraemos amigos es la conclusión de si esos tipos nuevos son más fornidos y más atractivos que Xiaomi, o si el viejo todavía sigue teniendo un par de ases bajo la manga, con los que esos niñatos engreídos ni soñarían. Así que vamos a ello amigos. Antes de empezar os tengo que recordar que le podéis dar al botón de like y al de suscribirse buena gente, que no cuesta nada, y es de lo que este pobre ratón llamado Bigotes come. Literalmente, le compramos pienso con lo que ganamos de YouTube. Sé que puede parecer un ratón pequeño, pero no veáis como traga el jodido. Dicho esto, Bigotes, y más concretamente su estómago os lo agradece, y vamos a continuar. La pregunta es clara, ¿sigue mereciéndole la pena Xiaomi, en 2021? Pero la respuesta no es tan fácil. O sí, es de eso de lo que vamos a hablar en este vídeo. Pero para hacerlo, primero tenemos que poner en contexto qué es y qué significa la marca china, la leyenda oriental, el dragón de la calidad-precio. Bien, como ya espero que todos vosotros sepáis, Xiaomi es una empresa de telefonía china que se ha hecho famosa, pues principalmente por vender dispositivos muy buenos por un precio ridículo. Y cuando digo Xiaomi, quiero que quede claro que también nos estamos refiriendo a sus submarcas de empresa como Redmi y Pocophone. Estos móviles empezaron siendo algo así como una leyenda urbana. Nah, hombre no. ¿Qué va a ver un dispositivo por 150€ que puede rivalizar con un dispositivo que cuesta 4 veces más? Pues lo había. Y puede que aquí me esté tirando el triple, pero creo que la poca diferencia que existe hoy en día entre la gama media y la gama alta es en parte gracias a Xiaomi y a todos los que después le siguieron. Vamos, que si no fuera por ellos, las marcas grandes de hace unos años, como Samsung, Motorola y otras tantas, no tenían mucha intención de empezar a hacer cosas que mereciesen la pena en la gama media, y menos aún en la baja, que todos nos acordamos de la saga J de Samsung. Nosotros creemos que la competencia que puso Xiaomi en este mercado ha ayudado a que todo el mundo prácticamente pueda tener a día de hoy un móvil bueno a un precio razonable. Ahora bien, durante los últimos años, Xiaomi y el mundo de la tecnología han experimentado algunos cambios sustanciales. Los teléfonos, como ya sabéis, han ido subiendo de precio. Una pena que en nuestros sueldos no tanto. Y cada vez las marcas sacan más dispositivos y más costosos. A día de hoy todavía recuerdo que en el mundo del YouTube tecnológico español, algunas personas se volvieron bastante, vamos a decir, agresivas con la salida de la gama Mi 10 de Xiaomi, y más precisamente con la versión Pro de esta gama, que llegaba a costar los 1000€, aunque ahora lo puedes llegar a encontrar por bastante menos. Esa gente empezó a hacer vídeos y vlogs criticando duramente a Xiaomi por haber sacado un dispositivo tan caro. Y eso no está mal, ¿vale? O sea, está bien que lo hagas. Lo gracioso era ver la crítica, diciendo que el móvil era malo principalmente porque era muy caro, por parte de algunas personas que en su mayoría tenían dispositivos de más de 1200€. Bueno, yo eso lo dejo ahí, bien, para que vosotros lo asimiléis. Hemos llegado a leer artículos, entre comillas, que decían que a partir de ahora Xiaomi solo haría dispositivos de más de 1000€. Me pregunto dónde los habrán dejado ahora mismo esos artículos, pero bueno. Volviendo al tema. Sí, Xiaomi, de alguna forma, y aunque no tan exagerado como algunos hacían creer, había subido los precios y su gama alta ya no era tan accesible como antes. Y no solo eso, sino que en estos meses también habían llegado al mercado nuevas marcas que prometen ser los verdaderos herederos de la calidad-precio, esos tipos de los que os he hablado al principio del vídeo. Puestos todos esos elementos encima de la mesa, ¿qué creéis que ha pasado? ¿Todavía merece la pena comprar un Xiaomi en este momento? Viendo todo esto que acabamos de comentar, podríamos pensar que quizá existan ahora mismo mejores opciones que Xiaomi. Pero seamos justos, aunque la negatividad sea lo que más se lleva en este momento, ¿de verdad está haciendo Xiaomi las cosas tan mal? Hablemos por ejemplo de los celulares que han sacado durante el último año, que como es habitual en Xiaomi, es una cifra que oscila entre 1 y 300 millones. ¿Ha tenido Xiaomi algún smartphone que podríamos decir que es una pedazo de mierda infumable y extra cara? Pues no, la verdad. Con sus más y sus menos, pero la mayoría de dispositivos de Xiaomi conservan cierta decencia. Bien, ¿pero ha sacado Xiaomi algún dispositivo que merezca de verdad la pena durante este año? Pues también, con móviles como el Xiaomi Mi 10T o el Mi 10T Lite o la pedazo de bestia que es el Xiaomi Mi Note 10 Lite. Y la última pregunta, para acabar de aclarar todo esto, ¿ha sacado alguna de las submarcas de Xiaomi móviles que sean lo mejor de lo mejor en sus gamas de precio? Pues rotundamente sí. Y no es que haya un ejemplo, sino que hay bastantes. El Redmi Note 9S en la gama baja, el Redmi Note 9 Pro, el Poco X3, el Poco F2 Pro, el Redmi K30, el K30 Ultra y próximamente van a sacar el Poco M3, que va a ser ya el broche de oro. Todos estos móviles son prácticamente lo mejor que os podéis comprar en sus gamas de precio. Tanto es así que algunos como el Poco X3 les hemos dedicado su propio vídeo y otros como el Redmi Note 9 Pro son los teléfonos que más recomendamos con mucha diferencia. Así que sí gente, podemos decir que a día de hoy Xiaomi sigue siendo una marca en la que no solo merece la pena depositar tu dinero, sino que además es muy buena opción de compra. Por supuesto que las otras marcas como Realme también son muy buenas, pero eso es algo bueno, porque nos dan más opciones a las que elegir. Y por último y para ser justos, también tenemos que dar gracias a los mil y pico millones de indios, ya que es gracias a ellos que las marcas sacan este tipo de terminales, es decir, móviles baratos pero sin ser una puta mierda. Hablando claro. Así que ya sabéis, la próxima vez que veáis un plato de curry, respetadlo, aunque no os guste, porque gracias a él tenéis vuestro teléfono Xiaomi en el bolsillo. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo. Ahora solo nos queda preguntaros si creéis que Xiaomi merece la pena a día de hoy. Nos lo podéis dejar en los comentarios. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Recordad tratar bien a vuestros amigos y ser un cabrón despedado con vuestros enemigos. Un saludo de parte de Bigotes y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao.